Y a continuación familia, los próximos 30 minutos serán a cargo de una persona que lleva la misma sangre que yo, mi compañero en cabina, mi hermano y Dijokey de Ponaeri, con todos vosotros, Joby Metralla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prepararos para una sesión, trayer al máximo, 100%, ¡sonido metralla! ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!